La Palabra de Latinoamérica y el Caribe Invitamos a hacer uso de la palabra a Ricardo Patara, Chair del Foro de Operadores de Latinoamérica y el Caribe, LACNOC. Muy buenos días, estimados amigos, estimados presentes aquí a la mesa. En nombre del comité del programa, quisiéramos dar las muy bienvenidas a LACNOC 2012, LACNIC 18. Hemos estado trabajando mucho para organizar la agenda, que está de excelente calidad. Es siempre un trabajo interesante y arduo elegir las presentaciones, seleccionar tantos contenidos de muy buena calidad para traer a todos ustedes ese excelente evento. Hemos visto desde el inicio de 2010 como ha evolucionado el evento en calidad, en cantidad de personas y llegamos a un excelente número en 2012. Es un honor estar acá, delante de ustedes, en el nombre del comité del programa. Y quisiera destacar no solamente la oportunidad que ustedes tienen de estar mirando a excelentes presentaciones, a excelente contenido, pero también la oportunidad que tienen de estar acá en contacto con expertos, con personas de la comunidad que tienen mucho conocimiento, mucha capacidad y están muy abiertos a conversas, a intercambios de informaciones, de conocimientos. Es así una oportunidad excelente y quisiera destacar eso. Como ha evolucionado la comunidad, tenemos una lista de fusión, tenemos ahí excelentes intercambios de información, de apoyo a toda la comunidad. Y, una vez por año, la oportunidad es encontrar en personas, fase a fase, y conocer, estrechar las relaciones e intercambiar conocimientos. Así que aprovechen, en nombre del comité y del programa, deseamos que sea muy exitosa la reunión y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!